Estamos en mi plataforma de TradingView y vamos a hacer el análisis técnico. Precio por acción 38.35, 34, como puedes ver, estamos a tiempo real. Y vamos a ver cómo está el precio, ¿no? Como puedes ver, ha habido una fuerte caída, ha roto la zona de acumulación con proyección bajista. ¿A dónde caería? Si el precio continúa con el movimiento bajista, iría a los 36, 36.06, ¿ok? Y si cae por debajo de los 36.06, iría a los 31.67. En mi opinión, tiene que estar por encima de 41.07, es decir, esta zona regresada, la zona de acumulación, para proyectarme nuevamente hacia el alza. ¿Cómo está el RSI? Fíjate que estamos por niveles por debajo de 50. Entonces, todavía hay probabilidad bajista y podría el precio caer todavía un poco más en intento. Y recuerda que tenemos la proyección semanal, el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de valores de Lima y del mercado internacional, todas las semanas. Para acceder a esa proyección semanal, lo único que tienes que hacer es ir a mi canal de YouTube, hacer clic en el botón UDIRME, y ya vas a poder acceder, pues, a la proyección semanal, el análisis técnico de estas acciones todas las semanas.